Hola, que el Señor te bendiga y te guarde, te saluda a tu amigo y tu hermano poeta del cielo. Qué bendición poder saludarte y decirte que muchas son las aflicciones del justo, dice la palabra del Señor, pero de todas ellas le librará Jehová. Y es por eso que esta palabra es para ti y quiero que recuerdes que muchas pueden ser tus aflicciones, pero si tú has sido justo delante de Dios, Él te va a librar. Dios te va a librar y como dice su palabra, que por un camino vendrán contra ti, dice. Pero por si te tendrán que vivir. Cuando tú obedeces la voz de Dios, cuando tú estás buscando de Dios, cuando tú en realidad buscas honrar a Dios de todas las maneras humanamente posibles, Él pelea por ti como poderoso gigante. Y es por eso que te invito a que hagas esta oración conmigo y le digas al Señor, Señor, tómate el control de mi vida, Señor, tú ayúdame a serte fiel, ayúdame, Señor, a honrarte de todas las maneras humanamente posibles y ayúdame a serte en todo, Señor, hasta que tú vengas fiel. Señor, Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Hoy venimos delante de ti, reconociendo que sólo tú eres el único digno de toda la alabanza, de todo el honor. Señor, sólo nosotros jamás podríamos hacer nada. Nuestras fuerzas a veces se acaban, pero como dice tu palabra, Señor, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. En este día, Señor, te damos gracias porque tú has sido bueno y para siempre es tu misericordia. Padre, te damos gracias porque tú nunca nos has dejado. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, ministre, paz en nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos redargüe a cada día de pecado. Que tu Espíritu Santo nos consuele. Señor, guarda nuestra entrada y nuestra salida. Padre, bendice a nuestra familia, a nuestros padres, a nuestros hermanos. Bendice a los hijos, Señor, a las hijas. Padre, que este día, Señor, sea un día de bendición. Un día donde podamos decirte, Señor, hasta aquí nos has ayudado. Señor, tuya es la gloria y tuya es la honra. Gracias, Señor, porque tú nunca nos has dejado. Porque dice tu palabra y pelearán contra ti, mas no te vencerán. Porque yo estoy contigo para liberarte, dice Jehová. Creemos en que tú, Señor, estás peleando por nosotros. Y rendimos nuestras vidas y todo lo que somos ante ti. Te damos muchas gracias, Padre, muchas gracias, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y Amén. Así que, gózate en el Señor, dale gloria en todo momento. Y recuerda, yo soy de Cristo, tú eres de Cristo y juntos somos de Cristo. Comparte este video con tus amigos. Síguenos en Twitter, Instagram y todas las redes sociales. Amén. 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 Amén.